Mirad, el Señor ha dicho a San Pablo, aquel que me eligió desde el vientre de mi madre. A veces, perdonad si soy un poco vulgar, a veces cuando conocemos a alguien mucho, o a veces las madres en tono irónico, le dicen a sus hijos, es que te conecto con Sitavera Parit, ¿verdad? Las madres lo hacen de broma cuando aciertan con algo de su hijo, y los que no somos madres lo hacemos cuando a alguien lo conocemos mucho, mucho, y tenemos mucha relación con él, con un amigo, con un sobrino, con un hermano. Pues el Señor te conoce así y más. Te conoce desde antes de que nacieras. Tiene expresiones preciosas en la Biblia para decir cómo te ama. Dice, te llevo tatuado en la palma de mi mano. ¿Cuántas veces te ves la palma de la mano al día? El Señor te dice, te llevo tatuado en la palma de mi mano. Tiene otras también preciosas, ¿no? ¿Acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara, yo de ti nunca me olvidaré. Así es como el Señor nos muestra su amor y nos ha mostrado su amor en Jesús. Un amor total, desde siempre y para siempre. Ayer comía con cuatro jóvenes adolescentes, cuarto de la ESO, primero de bachiller. Y entonces me preguntaron un poco, les conté un poco la historia de mi vida, mi vocación, etc. Y les hablé de que yo, a lo largo de mi vida, en mi adolescencia y hasta que el Señor me lo quitó, y desde pequeñito he tenido mucho miedo a muchas cosas. Mucho miedo a muchas cosas. Y al acabar, pues hablando, ¿no? Les pregunté, ¿y vosotros de qué tenéis miedo? Entonces una chica, la que más atenta me había estado mirando todo el rato y escuchando, dijo así algunas cosas genéricas y luego dijo, y el miedo más grande que tengo es a que no me amen, a no ser amada. En el fondo, este es el miedo más grande que tenemos todos. A no ser amados, a no existir para los demás, a no ser conocidos y reconocidos como valiosos, a no sentirnos valiosos para los demás, a no aportar nada, a ser un cero a la izquierda, a que se olviden de nosotros, a que nos dejen de lado, a que nos abandonen. Tenemos un miedo profundo a la soledad. Por eso también tenemos un miedo profundo, que es la otra cosa que dijo ella, a la muerte. Dijo, tengo miedo a la muerte. Intentamos no pensar mucho en la muerte, ¿verdad? Pero a veces no tenemos más alternativa, como habéis vivido hace poquito en vuestra familia. Lo que pasa es que como hemos construido este mundo para no pensar, pues rápidamente desconectamos. Enseguida estamos con el móvil y a veces me sorprenden para mal la cantidad de conversaciones inútiles o incluso triviales que se tienen en los sanatorios. La gente es incapaz de estar en silencio un ratito, contemplando el misterio de la muerte, rezando por el difunto. Enseguida, jaleos, hablamos fuerte, una cosa, la otra, una risotada por allí, otra. Es una cosa... Maquillamos la muerte e intentamos no mirarla de cara. Hay muchísima gente que cuando va a un sanatorio ni siquiera entra dentro de la sala. Si puedes, saluda a la familia, se hace presente, les muestra su cariño y se va. Tenemos miedo a dejar de existir para los demás. Pues Dios hoy nos dice, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Igual que escogí a San Pedro y a San Pablo para una misión, te he escogido a ti. Tu vida no es fruto del azar. Tu vida no va hacia la nada. Tu vida no es un recorrido sin sentido hacia no sabemos dónde, hacia el vacío o hacia la nada o hacia un precipicio o hacia una reencarnación. No, no. Eres único e irrepetible. San Pedro y San Pablo han tenido esta experiencia de Dios. A través de Jesús han descubierto una forma de amar que no habían conocido ni siquiera en su religión judía. Recuerdo que contaban una anécdota de un rabino judío que había tenido un encuentro con católicos en Galilea y al terminar este encuentro con una catequesis de un católico, no era sacerdote, un laico en el camino no catocumenal, Kiko Arguello, se acercó y le dijo gracias. Dice, yo soy rabino. Mi padre era rabino. Nunca me habían dicho Dios te ama ni que yo podía amar a Dios. Sabía que Dios era poderoso, que me había creado, que me cuidaba. Pero me ha traspasado esta palabra que Dios me quiere. Soy amado, soy amado, existo para alguien. Hay alguien que conoce mi corazón, que sabe lo que me preocupa. Hay alguien que sabe para qué, perdonad por la palabra otra vez, puñetas, he nacido. ¿Cuál es mi misión? La misión de San Pedro y San Pablo es verdad que fue apasionante. Son las columnas de la iglesia. San Pedro, un pescador al que el Señor, a través de los signos y de su palabra, le muestra su poder y le dice, ven conmigo y te haré pescador de hombres. te llevaré a salvar a los hombres del mar de la muerte, del pecado. Y Pedro se fue. Y en un momento, en su pobreza, cuando el Señor le anuncia que va a morir, Pedro se pone delante de él y le dice, de ninguna manera, Señor, no lo permitiré. ¿Cómo te van a crucificar a ti? Tú eres el que haces milagros, eres nuestro Mesías, eres el enviado de Dios. Y Jesús le dirá, apártate de mi Satanás, ponte detrás de mí, que no piensas como los hombres, sino como Dios. Pero este mismo Pedro, un rato antes, Jesús le ha dicho, tú ya no te llamarás Simón, porque él les ha preguntado, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo, ha dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le ha dicho, pues yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús ha querido contar con él para la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de los discípulos de Cristo que tiene la misión de hacer presente a Cristo en cada época de la historia y anunciar la salvación y la conversión para el perdón de los pecados, de bautizar en su nombre, de traer a Cristo al mundo en la presencia de los hombres y mujeres rescatados por Dios. Pablo probablemente había conocido a Jesús en vida. Era un fariseo, había oído hablar de él segurísimo. Habría estado en alguna diatriba. Los fariseos Jesús los pone firmes en el Evangelio. Raza de víboras los llega a llamar. Sepulcros blanqueados. Estáis podridos por dentro. Me da igual lo que mostréis por fuera. Pues Pablo era de estos. Sepulcros blanqueados y de esta raza de víboras. Era un hombre que buscaba la verdad en la religión judía. Con la soberbia de intentar ganarse la salvación. De intentar ganarse el amor de Dios. Y persigue a los cristianos. Y tendrá este mismo encuentro con Dios que en un principio lo cegará pero después lo abrirá a los ojos y le transformará la vida. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y automáticamente cambiará su vida. Empezará a anunciar a Jesús como el Salvador y tres años después irá a ver a quién. A la roca. A Pedro. A ponerse en comunión con Él. Pues bien, el Señor nos ha regalado a la iglesia como una madre, como una maestra, como esta casa construida sobre la roca, como aquella que nos trae Jesús, que nos explica su palabra, que nos enseña su verdad. Y esta iglesia compuesta por hombres pobres, limitados, pecadores, pero que han experimentado el amor de Dios y que por el bautismo han sido salvados del pecado y que por la confesión experimentan a lo largo de su vida el perdón de sus pecados y en la Eucaristía somos alimentados. Esta iglesia al frente de la cual está quién? el sucesor de Pedro que ahora tiene un nombre y se llama Francisco. Un hombre pobre como Pedro, limitado como Pedro, pecador como Pedro y que sabéis que necesita que recemos por él porque tiene una misión importantísima y es confirmar en la fe a todos los cristianos, hacer que los cristianos no se aparten de Jesús y de la verdad que Jesús nos ha transmitido y de todas sus consecuencias. Una misión tremendamente difícil en el contexto histórico en el que vivimos. Una misión en la cual tiene muchas posibilidades de equivocarse o de meter la pata siempre en el ojo de mira. Hoy rezamos especialmente por el Papa Francisco. Señor, ten misericordia de él, asístelo con tu Espíritu Santo, dale tu gracia que pueda confirmar en la verdad que sus palabras traigan siempre luz a todos los cristianos que den fortaleza en la fe para seguir al Señor. Apártalo de toda tentación, de todo mal consejo, de las personas que pueda tener alrededor, de todo engaño. Es importante que recemos por el Papa, que amemos al Papa. ¿Y San Pablo? ¿Dónde está San Pablo? Porque si el sucesor de Pedro es el Papa, ¿quién es el sucesor de Pablo? ¿Dónde está el sucesor de Pablo? Sucesor de Pablo son todos los cristianos que se abren al Espíritu Santo y todas las realidades de la Iglesia y los carismas que el Espíritu Santo suscita. Fijaros, Pedro tenía la autoridad, pero el que más comunidades fundó no fue Pedro, fue Pablo. Pablo tiene la promesa del Señor y Pablo va corriendo y corriendo y corriendo anunciando el Evangelio, enseñando, instruyendo, dejándose llevar por el Espíritu, pero siempre en comunión con Pedro. Cuando Pedro mete la pata, le dice, ¿tú de qué vas? Eso que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado Jesús, sin problema, pero no actúa por libre. Funda la Iglesia de Jesucristo. También nosotros recemos hoy por todas las realidades de la Iglesia, todos los grupos, movimientos, inspiraciones del Espíritu Santo, que son los sucesores de San Pablo. ¿Para qué? Pues para que no se separen de Jesucristo y no se separen de la Iglesia, que no partamos la Iglesia, señores, con nuestras particularidades. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia grandes divisiones, grandes rupturas, terrible. Si alguien ha dejado de escuchar, que vuelva a escuchar ahora. Me quedan tres minutos, ¿vale? ¿Estáis escuchando ahora? Está muy bien lo de Pedro, lo de Pablo, lo del Papa, lo de los movimientos de la Iglesia, todas estas cosas. ¿Y tú y yo qué? ¿Qué tiene que ver esta fiesta con nosotros? Las lecturas que se han proclamado. Ya hemos dicho una cosa importante. Dios te conoce y te quiere, por eso te habla. Te conoce desde antes de que nacieras, desde la eternidad, ha pensado en ti. No es que te quiere porque existas, es que existes porque te quiere. existes porque te quiere. Y hoy te lanzo una pregunta. Dirás, ¿de verdad que Dios me está preguntando eso? Sí, Dios te está preguntando esto. ¿Me amas? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús hoy te dice esta pregunta. No te está preguntando cómo vienes a esta misa, ni qué has hecho hoy, ni si hace mucho tiempo que no rezas. Te lanza hoy esta pregunta, yo te quiero, con un amor con el que nadie te va a querer, como dice la canción. Esa de, no, no la voy a cantar. La de, como yo te amo, compréndeme, nadie te amará. Con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento. Como yo te amo, nadie te amará. No vas a encontrar nada más grande. Y yo ahora te lanzo una pregunta, ¿quieres responder a este amor? El otro día había un chaval de primero bachiller rezando en el Sagrario, cosa extraña, y me acerco, lo conozco, y le digo, oye, ¿estás bien? Y dices, sí, mal de amores. Qué duro es un amor no correspondido, ¿verdad? Si lo hemos experimentado, se pasa mal. De pequeñito se pasa mal, de mayor también. Qué duro es cuando tú te estás entregando a alguien, dándolo todo, y no te lo agradece, no tiene un momento para ti, para escucharte tus problemas, no te dice un gracias, un te quiero, un qué bien lo has hecho, se pasa mal, ¿verdad? Cuando los matrimonios se pierde el lenguaje del amor, qué mal, ¿verdad? Que se queda, que... el Señor hoy te dice, tú me amas, tengo sed de ti, tengo sed de que me ames, y amarlo significa vivir conforme Él nos ha enseñado, conocerlo, seguirlo, hacer lo que Él nos dice, descubrir lo que es bueno para nosotros, yo te amo, ¿quieres fiarte de mí? Y vivir con el manual de instrucciones que te he dado, ¿tú me amas? Es que me voy a alargar mucho, ¿puedo alargarme un poquito más o no? Antes le he preguntado a Ana en la sacristía, hacemos las misas demasiado largas, ¿no? Y me dice, sí. Le digo, la gente se queja y me dice, bastante. Llevo 15 minutos de humilidad, pero, un poquito, porque esto es precioso, este detalle, vais a ver cómo es el amor del Señor, que sabe que nuestro amor es muy limitado y muy pobrecillo. Jesús le pregunta dos veces, ¿me amas? Y Pedro le contesta dos veces, te quiero. Y entonces, la tercera vez, Jesús le dice, ¿me quieres? Y Jesús le dice, sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. En griego, que es conforme está escrito el Evangelio, hay tres palabras para hablar del amor. Eros, que es el amor erótico romántico, el Eros, Agape, que es el amor de entrega total de comunión, y Filia, que es el amor de amistad. Jesús le está preguntando, ¿agapeasme? ¿Tú me amas hasta el punto de entregarte por mí como yo te he amado a ti? Como os he dicho el jueves santo, amaos como yo os he amado, hasta el extremo. Y Jesús, y Pedro le dice, yo, fileo te. yo te quiero, Señor. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas hasta entregarte por mí? Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero. Pero es que el otro día te estaba negando del Sanedrín. Y entonces Jesús se rebaja al nivel de Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Cómo puedas? ¿Tú me quieres? Tú le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro llegará a amar a Jesús. Pedro morirá crucificado como Jesús. Del revés, porque no se consideró digno de morir en la misma postura que su Señor y su Maestro. En esta tarde, fíjate cómo es Dios. No sé qué te han contado de Él o qué has conocido de Él, pero se acerca a ti y te dice, me amas porque yo te amo y quiero transformar toda tu vida en tu tejado, está la pelota. Te invito a que hoy en esta Eucaristia puedas dar una respuesta. Que así sea.